En el vídeo de hoy vamos a ver cómo rellenar formularios HTML5, que es algo que a priori puede parecer sencillo, pero veréis que toca tirar de ingenio. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! La página en la que vamos a hacer las pruebas es esta, y como siempre, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Fijaos que hay varias casillas que debemos rellenar. Empezamos por la primera. Color. Si clicamos en esta casilla, nos aparece el típico gráfico para definir un color estilo Photoshop. Podemos hacer clic en el color que queramos, deslizar esto para la tonalidad, e incluso introducir los valores manualmente, de rojo, verde y azul, de 0 a 255. Pues bien, en Selenium ya os adelanto que no vamos a hacer uso de este gráfico. Es bastante más sencillo. A continuación tenemos para introducir la fecha. Fijaos, si clicamos en este icono de aquí, nos aparece el típico menú. Cambiamos de mes. Aquí podemos seleccionar mes, año, etc. Y otra vez os digo que en Selenium este no es el mejor procedimiento a seguir. Luego veremos cuál sería. De hecho, os voy a dar un adelanto. Fijaos, si clicamos en esta caja e introduzco, por ejemplo, 02, fijaos que me pasa al siguiente campo. Introduzco 03 e introduzco 2022, por ejemplo. Con esto ya tendría esta casilla rellenada. A continuación es algo similar a la anterior, pero a mayores debemos introducir la hora. Si clicamos en este icono, pues nos aparece algo similar a la anterior, pero a mayores nos permite introducir la hora. Pero una vez más, en Selenium no sería así. Fijaos, si intento introducirlo manualmente, yo que sé, 22, 11, 2022. Fijaos que cuando acabo de rellenar el año, no me pasa a la hora. Y en Selenium, si yo selecciono este elemento, siempre va a empezar desde el principio. Entonces, ¿cómo podría introducir la hora? Pues bien, fijaos, si yo selecciono este elemento y pulso el tabulador, me pasa al siguiente. Otra vez, al siguiente, otra vez al siguiente y otra vez al siguiente. Es más, si aquí, una vez estoy en la hora, introduzco 12, aquí sí que me pasa al siguiente campo. Introduzco 22 y con esto tendría esta casilla completa. Lo siguiente es una caja de texto donde introducimos el email. Si hago clic en la caja, fijaos que no se me borra este email que hay por defecto. Eso tenemos que tenerlo en cuenta después. Así que primero tendremos que entrar en la casilla, eliminar el contenido y escribir nuestro email. Bien, la casilla siguiente vuelve a ser algo similar a la anterior. Aquí debemos introducir mes y año. Fijaos, si hacemos clic aquí, aquí no nos aparece ningún menú. Tendríamos que escribirlo. Si pongo, por ejemplo, agosto, escribo la A, me aparece abril. Después escribo la G y me sigue en abril. En este caso, debemos tirar más de ingenio que en los otros. De hecho, personalmente, este campo me dio bastante trabajo. Y os voy a desvelar cómo lo resolví. Pues básicamente probando todo lo que se me pasaba por la cabeza. Si pulso la A una vez, me aparece abril. Si la pulso otra vez, me aparece agosto. Es decir, cada vez que pulse la misma tecla, se irán sucediendo los meses que empiecen por esa letra. Si pulso F, febrero. Como no hay más, aunque pulse más, me sigue febrero. Por D, diciembre. Por O, octubre. Por M, marzo. Mayo. Pero aquí, haciendo pruebas, descubrí que si pulso los números, 1, me sale enero. Si pulso 6, me sale junio. Si pulso 9, me sale septiembre. Si escribo 10, me sale octubre. 12, diciembre. Lo pilláis, ¿verdad? Bien, pues aquí simplemente sería pasar al siguiente campo, con el tabulador, y escribir el año. Sin necesidad de tener que hacer clic en este icono. Y el último es el más sencillo de todos. Es simplemente una caja de texto que nos permite subir o bajar números pulsando en estos iconitos. Pero para qué vamos a andarnos con tonterías, ¿verdad? Escribimos el número que sea y a vivir. Pues bien, esto es lo que haremos en Selenium. Y cuando terminemos, pues, submit. Y aquí nos aparecen los valores que hemos introducido. De hecho, a partir de estos valores es donde descubrí el método que debería de seguir. Fijaos en el color. El color, para empezar, empieza por almohadilla, y después vienen tres pares de dígitos. Fijaos, esto sería R, es decir, el color rojo. Esto sería G, es decir, el color verde. Y esto sería B, el color azul. Y están en base hexadecimal. Es decir, los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F, siendo F el mayor valor. Entonces, este no tiene nada de rojo, tiene bastante de verde y está a tope de azul. Y en el campo del mes, fijaos que aquí es donde aparecía el nombre del mes en letra, fijaos que en los resultados me aparece el número. Esto es lo que me indujo a pensar que si escribía los números, podía introducir el mes que yo quisiera. Y nada, sabiendo esto, ya es muy fácil resolverlo. Vamos a ver cómo se hace. Pues se hace de la siguiente manera. Importamos Time para hacer pausas y que veamos lo que va pasando. Importamos By para indicar qué tipo de selector vamos a utilizar para localizar los elementos. Y Keys para introducir teclas especiales. En este caso será el tabulador. Y pues el módulo IniciarWebDriver use la función IniciarWebDriver, el que creamos en este vídeo de aquí. Iniciamos WebDriver en modo Headful a la derecha. Cargamos la página. Y lo primero será lidiar con el color. Localizamos el elemento, en este caso por su ID. Y le enviamos el string del código de color que queremos, como os he relatado antes. R, G, B. Nada de rojo, más o menos la mitad de verde y a tope de azul. Vive el azul. A continuación vendría la fecha, es decir, esta casilla de aquí. Pues bien, aquí en vez de ir saltando los campos tal que así, con el tabulador como os comentaba antes, pues probé a introducir la fecha directamente, separando cada campo por la barra. Y como veréis, funciona. Y muchas veces las cosas se logran a base de prueba error. Pasamos a la siguiente casilla, la de Local Date Time, que tenemos que introducir fecha y hora. Seleccionamos el elemento por su ID, introducimos la fecha al igual que hemos hecho antes y pulsamos el tabulador. Una vez que pulsemos al tabulador, nos pasará a la hora. Y aquí introducimos la hora, que sería esta, y los minutos, que serían estos, sin poner los dos puntitos. ¿Por qué? Pues porque si yo estoy en este campo y escribo 23, me va a saltar al siguiente. Escribo 47 y con esto ya lo tendría. No necesito pulsar tabulador, porque ya lo hace el formulario automáticamente. Pasamos a la del email. Esta no tiene gran misterio. Es simplemente seleccionar el elemento, pero lo primero que tenemos que hacer es borrar el contenido. Lo hacemos con el método Clear. Con esto eliminamos el contenido de la caja de texto. Y acto seguido ya podemos enviar nuestro email. Pasamos ahora a la del mes en letra, es decir, este de aquí. Pues bien, seleccionamos el elemento, con lo cual se nos activa este campo. Introducimos el mes que querramos, en este caso por ejemplo noviembre, número 11. Pulsamos el tabulador. Con esto pasaríamos al siguiente campo e introducimos el año, 2023 por ejemplo. Y por último, el más facilito, el del número. Seleccionamos el elemento, borramos el contenido, al igual que hicimos con el de email, e introducimos el número, el que sea. Y ya solo resta hacer clic en Submit. Seleccionamos el elemento, en este caso por nombre, porque no tiene ID, y hacemos clic. Pues bien, vamos a ver el resultado. Se cambia el color, se cambia la fecha, fecha local, hora, email, mes, año y el número, Submit. Y como veis, todos los datos se han introducido correctamente. Pues bien, como veis, es todo muy sencillo. De hecho, lo es tanto que estuve dudando de si hacer este vídeo o no. Pero al final me decidí porque llegué a la conclusión de que puede ser que ayude a muchos que se queden atascados en ciertas cosillas que mostramos en este vídeo. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo y si queréis suscribirte al link. ¡Vamos chavalas! ¡Suscríbete al canal!